¡Vámonos! La gente de Audio Mix, presente, Saol. La gente de Audio Mix, presente, Saol. Esta noche me dio atención La gente me da un diumis Esta noche bienvenido Aquí estamos en cierto sonido Oye que maldita mi ser Venga esta paloma Venga esta paloma dice Hermano solo de ser El rebueno de la cabeza Bonito dice Esta hora Lleganos La gente que nos acompaña Allí está con su amor Para el calle de batería El caber Adriano Gato de la Cone Siempre con patilla La buena presentación Barranco Oquillén presentación Barranco El caber